¡Suscríbete al canal! Y mientras llueve, llueve tremendamente en Asunción, tengo ya en nuestra mesa empresarial a la última invitada de la mañana. Algo muy alentador que jóvenes están haciendo por la educación del país. Así que ojalá todos presten mucha atención a nuestra entrevistada y lo que nos puede dar para enseñar y cómo nosotros podemos ayudar. Quiero darle la bienvenida a Claudia González, ella es directora de Selección y Comunicación de Enseña por Paraguay. ¿Cómo estás Claudia? Bienvenida. Muchas gracias Flopi y muchas gracias a todos por la invitación, de verdad. Hablemos sobre Enseña, que no sé hace cuántos años está la organización en el país. Enseña, este es su segundo año. Son nuevos. Somos muy novitos en sala de clases, pero se empieza a gestar en el 2017. Lo que hace Enseña por Paraguay es convocar y seleccionar profesionales de cualquier área y de cualquier carrera que quieran enseñar durante dos años en escuelas públicas con las que nosotros estamos trabajando. Y estas escuelas se encuentran en sectores menos favorecidos, entonces es como una inyección de alguna forma al sistema educativo paraguayo que sabemos cuál es la situación en la que se encuentra, ¿verdad? Sí, que es tremenda. Totalmente. Es pauperrima. Totalmente. Entonces nosotros aportamos desde ese lugar y estos profesionales se capacitan, ya que no son docentes de profesión, se capacitan en metodologías pedagógicas y en todo lo que tenga que ver con comunidades, porque nosotros trabajamos de manera integral y en lo que tenga que ver con las habilidades socioemocionales. Para nosotros es pilar fundamental de todo el programa de que los chicos, no solamente, que por supuesto es súper importante que aprendan matemáticas, castellano, pero que ellos puedan desenvolverse más allá de las salas de clase. ¿Cuántos profesionales actualmente están en Enseña por Paraguay? Actualmente son 18 profesionales de la primera y segunda generación. Ahora en diciembre, justamente la semana pasada tuvimos el egreso, la colación de los primeros seis alumni, les llamamos nosotros, que pasan a formar parte de una red global de alumnis, porque nosotros pertenecemos a la misma que se llama Teach for All, que está en 53 países más y que todos, como replican el mismo programa, solamente que cada uno contextualiza a sus países. Claro, la idiosincrasia también del país. Totalmente, totalmente. Entonces, desde que varían los perfiles a qué tipo de profesional necesitas, entonces nosotros también como vamos amoldándonos, así como decías, la idiosincrasia nuestra. Estos profesionales que son hoy 18, ¿están en diferentes comunidades o están en una comunidad? No, nosotros trabajamos en el departamento de Presidente de Halles y en central lo que sería la zona de Mariano Roca Alonso. En Presidente de Halles estamos en Villalles y en Benjamín Acebal. Hoy día estamos impactando en 11 escuelas entre estas dos ciudades y para el año que viene vamos a expandirnos en Luque y Limpio. Entonces, vamos a sumar a 25 profesionales que se van a distribuir entre esas cinco ciudades y que van a seguir impactando y buscando que nuestra educación sea lo más integral posible, como decimos nosotros. ¿Ellos están en una clase extracurricular o dentro de una materia ya formal del MEC? Genial. Nosotros nos atenemos a la malla curricular del MEC, es la misma, y ellos son docentes, son titulares de sus clases, no es de cátedra, sino ellos dan todas las materias como cualquier profesor de cuarto, quinto y sexto grado que son las clases donde estamos. ¿Pero son reconocidos por el MEC? No, estamos todavía como en ese proceso de, tenemos como un convenio marco con el MEC, pero nos falta como efectivizar ciertas cosas más específicas, digamos. De ahí a mi pregunta, por ejemplo, ellos son responsables de clase, no de cátedra, por eso no están reconocidos por el MEC. Exactamente. ¿Pero qué dan? ¿Dan todas las clases o simplemente alguna materia? No, ellos dan todas las clases, desde matemáticas, castellano, guaraní, todas. Así como nuestros profesores de... Claro, profesor de grado. Profesor de grado, exactamente. Solamente que no está dentro del plantel formal de la escuela porque son como, tiene que ser docente de profesión. Claro, ¿y qué? ¿Tomará los exámenes otra persona? No, ellos mismos toman los exámenes, solamente que el que firma, digamos, la parte más formal es un docente de profesión. ¿Y ellos hacen la misma carga horaria? La misma carga horaria. Están ya sea o turno mañana o turno tarde, que son cuatro horas que tenemos en el sector oficial de clases. Pero enseñan de una manera diferente. Exactamente. Es el mismo contenido que la materia curricular del MEC, solamente que las formas son diferentes. La pedagogía. Exactamente. La pedagogía cambia. La hacemos un poco más dinámica, un poco más integral, incluimos todo esto que te dio de las habilidades socioemocionales. Entonces, para nosotros, o sea, nosotros queremos que el niño se cuestione y que él después de cuestionarse, sea como, empieza a liderar su propio proceso de aprendizaje. En estos dos años que llevan a cargo de esta organización, ¿cuáles fueron los avances que vieron en los niños que pudieron ingresar en señas? Genial. Nosotros tenemos como un área de monitoreo y evaluación, justamente, que hace esto, que preguntas, ¿verdad? Y nosotros nos dimos cuenta cómo desde el primer año es como exponencial el cambio que hay en los niños, pero no solo a nivel materias, así como te decía, que mejoran si sus notas en castellano, en lectura, en escritura, sino también en esto de poder generar como empoderamiento a los niños, de que ellos mismos puedan como liderar esos procesos de aprendizaje que te digo, que ellos mismos como propongan qué es lo que quieren saber y cómo quieren hacerlo. Entonces, también como, no sé, me da piel de gallina porque me acuerdo que en mi época eso no era así, uno tenía que como no cuestionar lo que te decía el profesor. O escribir lo que decía la pizarra y no preguntar nada, entonces nosotros queremos que ellos sí, porque es como para prepararles más allá de los años de colegio y escuela, sino que para la vida, ¿verdad? Entonces, por eso para nosotros es como sumamente importante como hacerlo de manera integral, como deben. ¿Cómo eligen a estos profesores? Este proceso de selección es bastante exhaustivo. Este año tuvimos 815 postulaciones y solamente quedaron 40 seleccionados, que también están como en un proceso de, siguen como en el proceso de selección, por así decirlo, porque nosotros empezamos la capacitación justamente en enero del 2020. Entonces, ellos tienen como una postulación online, que es el primer paso para postular en señas, y después, en el caso que pasen, porque nosotros medimos competencias y habilidades que tienen que tener. No tenemos en cuenta como currículum, ni hoja de vida, ni nada que nosotros podamos leer, sino que como ellos se pueden desenvolver, nosotros queremos ver. Después le invitamos, después de esa postulación online, le invitamos a un centro de evaluación presencial, donde seguimos midiendo estas competencias y habilidades, y ahí como vamos dándonos cuenta de qué es lo que nosotros necesitamos y cuál es el perfil que nosotros queremos que esté en salas de clase. Y después tienen como una entrevista online, perdón, individual, en ese mismo momento, y ahí ya van saliendo como varias cosas y vamos teniendo como otras formas de poder ver cuáles son esas habilidades que en ellos podemos ver y queremos que estén. Los que se postulan, ¿sí tienen que ser profesionales? ¿O hay gente que por ahí no tiene un título profesional, pero sí tiene un título de grado? Claro. De colegio, perdón. De colegio, exacto. No, uno de los requisitos principales para postular en seña es que tengan un título universitario, porque eso también como nos avala y nos respalda estar en salas de clase al no ser docentes, ¿verdad? Pero puede ser de cualquier carrera, ¿no? No hace falta que sean por ahí, como hablamos mucho, la pedagogía de psicología, sino que tengan, pueden ser arquitectos. Totalmente. De hecho, tenemos como una diversidad bastante grande entre los 18 que están, ninguno es docente de profesión, entonces tenemos politólogos, tenemos ingenieros agrónomos, tenemos economistas, obstetras, o sea, de verdad que tenemos una diversidad bastante grande que obviamente sintieron como el compromiso de querer aportar a la educación en nuestro país y fortalecer sobre todo la educación en nuestro país, y dieron como una oportunidad, ya que al no ser docentes pudieron como ver esta vía alternativa de poder aportar en el sector educativo de alguna forma. Esta gente que trabaja como profesores, por más de que, como decís, no están reconocidos por el MEC, pero sí, son profesores. Claro, totalmente. ¿Tienen algún pago? ¿Es ad honorem? Claro, y muchas veces se confunde, gracias por la pregunta para aclarar eso, es que esto no es un voluntariado, sino que ellos reciben una remuneración, que es la misma que la de un docente público por un turno. Entonces, lo que nosotros buscamos en ese sentido es como generar empatía entre los docentes de profesión, digamos, y ellos que son docentes de convicción. Y que más que nada son de convicción, porque me imagino que el pago es menor al combustible que puedan utilizar. Totalmente, ellos ganan un salario... Base. Base, exactamente. Y, sobre todo, también el diferenciador que nosotros tenemos también es que de estos 18 profesionales, 16 de ellos viven en las comunidades donde fueron asignados. O sea, que ya conocen la problemática. Totalmente. Y te dicen, o sea, y después te dicen, al comienzo es como un poco, ¿verdad? Sí, mudarse es todo un desafío, por supuesto, ¿verdad? Y después te dicen que entienden por qué el mudarse es como algo necesario para hacerlo. Porque también como generan empatía, por ejemplo, una de las problemáticas en Villa Ayer es que no hay agua. Entonces, ellos pueden conocer y saber por qué, o por qué tu estudiante no se bañó. Claro, vos tampoco tuviste agua. Claro. Entonces, sabes, conoces, ves. Entonces, es como otra la sinergia que se genera mismo con la comunidad donde estás trabajando, con los padres de tus estudiantes, con los directores de las escuelas donde vos estás. Entonces, es como una experiencia transformadora, no solo a nivel profesional, porque sí, estos profesionales entran a un ámbito donde no conocieron nunca y no saben lo que es dar clases, pero también a nivel personal, que para nosotros es como crucial que ellos se puedan dar cuenta y que hay cosas y hay visiones más allá de donde vos te mueves, ¿verdad? Que ni siquiera es tan lejos, Villa Ayer es acá cruzando el puente. Sí, pero parece tan lejos. Exactamente. Con lo que nos estás contando. Totalmente. Y las problemáticas de por ahí son un poco más, pero realmente son las mismas también. O sea, de diferentes formas, diferentes contextos, diferentes... Todo, pero tenemos lo mismo que hay acá, hay allá. Entonces, también es conocer un poco más acerca de qué más hay en nuestro país, ¿verdad? No solo asuncio. Sí, no pueden pensar que en Calle Última termina Paraguay. Exactamente. Que es lo que muchos pensamos, que está muy mal y hay que darse cuenta que hay gran extensión de tierra y que si nosotros pensamos que acá hay necesidades, no quiero ni saber las que hay pasando en Calle Última. Totalmente, totalmente. Entonces, y esto también es como un... Gracias por invitarnos para nosotros, como súper importante también que se conozca cuál es el trabajo de enseña y que todos los años abrimos postulaciones para que todos los profesionales que se animen como a generar ese compromiso con nuestro país. Y no solo es a nivel educativo, sino que, así como te comentabas, como es integral, también es a nivel social, a nivel económico, a nivel... A todos los niveles que uno puede generar, o sea, generar, perdón. El ámbito educativo es en la escuela y un poco más, pero lo integral es como más allá de esas cuatro paredes que nosotros siempre decimos. Entonces, le invitamos a todos los que quieran postular para el año que viene. En julio del 2020 abrimos convocatoria como todos los años, entonces queremos que más y más profesionales se sumen a esto y como generen este compromiso con nosotros. ¿Y sabes si estos profesionales que están enseñando en este momento también pueden llevar su labor particular o no les da el tiempo? No les da el tiempo. Ser docente es más que ser docente. O sea, uno siendo docente, psicólogo, profesores, madres, padres, todo. Entonces, nosotros también es uno de los requisitos que piden enseña, es que este es un trabajo como cualquier otro y de manera exclusiva. Exclusiva en el sentido de que... Totalmente. Son ocho horas como cualquier horario laboral, solamente que ellos están como en un turno de clases que son cuatro horas y las cuatro horas siguientes están como en estos espacios de capacitación y formación que te comentaba. Entonces, por eso que nosotros pedimos como a tiempo completo. Perfecto. Bueno, ¿las postulaciones están abiertas para el año que viene? Las postulaciones abren, nosotros cerramos el 31 de octubre de este año y el año que viene abrimos en julio del 2020. En julio y finaliza en octubre también. En octubre del 2020, así es. Se puede postular cualquier persona que tenga el título universitario completo. Exactamente, así mismo. No hace falta que sean docentes. No sé si alguna vez se postuló alguien que es docente también. Sí, sí, sí. Tuvimos postulaciones de docentes y tenemos ahora entre los 37 que están, sí tenemos docentes. Docentes, ¿no? Sí, tenemos docentes. Solamente que los docentes también es como un desafío también porque ellos ya son docentes. Claro, y ya tienen una forma de enseñar. Totalmente, ya tienen experiencias y ya saben, entonces, sí, igual la invitación es abierta siempre, ¿verdad? Y si quieren descubrir como otras formas de seguir aprendiendo, porque para nosotros también es un aprendizaje al ser tan nuevos. Entonces, aprendemos de todos, replicamos buenas prácticas, tanto docentes como no docentes. Entonces, lo que funcione para nosotros está bien. Ahora, Claudia, ¿cómo se solventan ustedes? Nosotros también es otro desafío, ¿verdad? Nos solventamos por donantes particulares, empresas que tienen como un compromiso también muy alto con la educación del país. Y vamos generando como un aliado, grandes aliados que nos ayudan como a que enseñaste donde estés, ¿verdad? Claro, no tienen ninguna ayuda del gobierno, para dejarlo bien en claro, no tienen ayuda alguna del gobierno. Están tratando también de ingresar al MEC para que sean reconocidos los profesores. Así que lo único que necesitan es, para tener más profesores, más dinero para capacitarlos y poder llegar a diferentes escuelas. Imagino que la idea de ustedes es estar en todo el Paraguay, por eso se enseña por Paraguay. Totalmente, totalmente. Ojalá que en algunos años, así como decís, más personas nos ayuden a llegar a más lugares. Y por eso nosotros hoy día estamos como incentivando las zonas donde estamos. Ok, pero ¿donaciones se pueden hacer? Totalmente. ¿Hay alguna página para aquella persona que ahora está viendo el PM y dice, bueno, quiero ayudarlos, quiero donar? Genial, nosotros tenemos una web que es www.encenaporparaguay.org Ah, encena, porque claro, en algunos teclados no tienen la ñ. Sí, en algunos teclados no tenemos la ñ cuando hicimos en ese momento, entonces es encenaporparaguay.org Y ahí tenemos como toda la información de señas, los resultados de impacto que tuvimos el año pasado, contacto telefónico, web, mail, y ahí te dice dónde puedes donar también, si es que a alguno le gustaría donar a esta causa también. Totalmente, y para llegar en un futuro a todo el país. Totalmente, sí. Eso es lo que buscamos en una proyección. Ojalá que no a tan largo plazo, pero sí, es que es un desafío muy grande, es un trabajo grande. Bueno, el año que viene ya hay dos comunidades más. Más, totalmente. Se va creciendo de a poco. Está creciendo de a poco en señas, sí. Para hacer nuestro segundo año en clase, sí, la verdad que estamos súper contentos de todo lo que logramos, ¿verdad? Y que más personas, no solo de donar, sino que conozcan y que puedan como aportar desde otro lugar, que no sea solo monetario, ¿verdad? Con tiempo. Totalmente. Y nosotros tenemos grandes amigos de Enseña que nos ayudan en la parte metodológica o en la parte de desarrollo de fondos o en la parte mismo de selección, ¿verdad? Entonces, la verdad que tenemos varios amigos que nos ayudan a seguir trabajando. Bueno, hay datos que hay que decirlos antes de cerrar. Solamente el 8% de los estudiantes alcanzan el mínimo en matemática en todo el país. Solamente el 8%. Paraguay se mantuvo entre los últimos puestos en calidad educativa. ¿Saben a dónde llegamos? Al puesto número 135 de 140 países. Hay una problemática en serio en educación. Y esto afecta a qué? Sobre todo a los chicos con clases más vulnerables. Cuando hablamos de desigualdad, hablamos de eso. De que por ahí tu hijo tiene la suerte de poder estudiar en el mejor colegio de Asunción y luego de ir a estudiar a Estados Unidos o Inglaterra. Pero la mayoría de los chicos no tienen ni la opción de terminar el colegio. Porque aparte, acá el colegio no es obligatorio. Y tienen que salir a trabajar. Entonces, cuando hablamos de igualdad real, hablamos de que todos los chicos tengan la misma oportunidad de aprender. Un 8% solamente entiende matemáticas. 8%. Estamos en el puesto número 135. Si eso no te asusta, es bueno. Entonces, yo creo que no tendría que hablarte nunca más. A mí esto me asusta. Y hay jóvenes que dijeron, vamos a hacer algo. Así que, nada más que felicitarte. Gracias. Y ojalá que esto llegue a todo el país realmente, Claudia. De que de aquí a unos años, me digas, mira Florencia, sí, llegamos a todo el país. Así es. Muchas gracias otra vez de nuevo. Porque esto es como un trabajo de hormiga, realmente. Tener estos espacios para nosotros es sumamente gratificante. Porque nos permite mostrar justamente estas problemáticas que estás contando. No solamente está plasmado en una hoja, sino que nosotros lo vemos todos los días. Las cosas que vos ves no deben ser nada de lo que yo acabo de leer. Totalmente. Entonces, nosotros sabemos que la educación es base. Es base para todo y para construir ese país equitativo que buscamos, como vos decís. Que todos tengamos las mismas oportunidades y que todos podamos elegir qué ser y qué hacer en nuestras vidas. Eso es para nosotros crucial y es como base de todo nuestro trabajo. Claudia, fue un placer entrevistarte. Espero haber estado a la altura. No, por favor. Más que a la altura. Gracias a vos. Bueno, espero volverte a ver el año que viene. Sí, sí, sí. Eso también. Nos vemos un corte. Ya volvemos.